La carrera, el juez espera el momento oportuno, arranca en largada pareja, muy buena la salida, de inmediato Alcaraz, se ha venido a la delantera, avanza Jolgorios, el segundo expresivo se ubica en el tercer lugar, por dentro viene Susurro hacia el cuarto lugar, en el quinto puesto viene Soldado del Rey, en el sexto Stephen y se quedó en la última posición Huracán Jesús, vienen bastante agrupados del primero al último lugar, hay cinco cuerpos y medio, están pasando así los primeros 400 metros, domina Alcaraz, dejó 23 segundos, cuatro quintos en los 400 iniciales, ataca por fuera Jolgorio, por dentro Susurro, luego trata de avanzar por la parte central Stephen, enseguida expresivo Soldado del Rey, Huracán Jesús a unos ocho cuerpos en la última posición, Alcaraz está dominando la carrera, insiste por fuera Jolgorio, mientras tanto también Susurro trata de colarse por la parte interior, cuando gira la última curva, e ingresa ya a la recta final, Alcaraz en la delantera, en el segundo corre Susurro, en el tercero viene Jolgorio por la parte exterior, conjuntamente con Stephen, dominando Alcaraz, Alcaraz está crecido en la punta, en esta segunda del programa, Alcaraz solo hacia el raya, y a este, a este no se lo gana nadie, no puede perder Alcaraz, Alcaraz, y ganó Alcaraz de punta a punta, segundo Susurro, para el tercero Soldado del Rey, en el cuarto Jolgorio, para el quinto Stephen allí apareado con Huracán Jesús, el último puesto es para expresivo, corrieron los siete inscritos, 79 segundos, cuatro quintos parciales, 23-4, 48 y 72-3. ¡Gracias!